D.A. Sincero, junto a D.V.L.O. Abusado Hoy son mi gente Tengo una vaca a mi posida y ando con lo que son con mi gente Estoy corriendo, voy pompeado, hay muchas gatas de frente ¿Qué más se puede pedirle una noche en un agua tan caliente? Hoy son mi gente Si tú la vienas, como coquetea, son como cinco y te juro ni una fea Mata en la liga donde quiera y donde sea, como combina su tela se ranquea Se suelta el pelo, se ve bien a fuego, y con su corte modelo es la que yo quiero Voy a pillarle y lo juro, hoy me la llevo, vamos a meterle, vamos a estar solo Con su brillante, tengo una vaca a mi posida y ando con lo que son con mi gente Estoy contento, voy pompeado, hay muchas gatas de frente ¿Qué más se puede pedirle una noche en un agua tan caliente? Voy sonriente Ella quiere que me suelte, que la suelte, que la agarre fuerte La noche es caliente, dime si te gusta lo que siente Voy con los demente, veo que tu amiga tan pendiente Así es el ambiente, dale que luego me te caliente Voy con mi flow, con mi tumbao, con el ritmo reggaeton Super letivao, caminando como quiero, con mi chero, con mi cubo bien afuero Toda la capita de adelante al suelo Voy con mi flow, con mi tumbao, con el ritmo reggaeton Super letivao, caminando como quiero, con mi chero, con mi cubo bien afuero Toda la capita de adelante al suelo ¡Gracias por ver el video!